El Atlético Nacional y el Independiente Medellín se juegan en el partido de ida de la Copa Colombia, donde los dirigidos por Juárez esperan imponer jerarquía y dejar por fuera a su rival de patio. El conjunto verdolaga ejercerá en condición de local en el Atanasio Girardot en este primer partido. La obligación para Juárez está más que clara, ganar sí o sí. El día de hoy les quiero recomendar esta grandiosa aplicación que me permite mantenerme al día con todos los resultados en vivo y en directo en cualquier deporte. La aplicación se llama SofaScore. En ella tendrás acceso a todos los partidos que se estén jugando en vivo y en directo con resultados inmediatos de tus equipos favoritos. ¿Qué esperas para descargarla? Puedes hacerlo a través del código QR que aparecerá durante todo el video o a través del link que les dejaré en la descripción. El Atlético Nacional y el Independiente Medellín chocarán las caras este jueves en la semifinal de ida de la Copa Colombia 2024. Duelo que se disputará a partir de las 8 de la noche en Medellín. El cuadro verdolaga viene de eliminar al Jaguares de Córdoba en una serie cómoda por los dirigidos por Efraín Juárez que ganaron con un global de 5 por 2. De igual manera, destaca su andar en la Liga Colombiana donde ya está en un paso de clasificar a las finales del fútbol colombiano. El Atlético Nacional contará con lo mejor que tiene a su disposición para este partido. La convocatoria es liderada por David Ospina, el ídolo del conjunto verdolaga, el cual viene de un excelente partido ante el Fortaleza en Bogotá por la Liga Colombiana. Y también estarán los nombres importantes como los de Andrés Felipe Román, Edwin Cardona, entre otros referentes. Por su parte, el Independiente Medellín viene de hacer lo imposible en la Copa Colombia. El Medellín se quedó con una serie de cuartos de final ante el Boyacá Chicó en una llave que tuvo muchas polémicas. Los antioqueños perdieron el duelo de ida en el escritorio, 0 por 3 a favor del Boyacá Chicó, pero en el partido de vuelta lograron empatar al final también con un 0 por 3 y extendieron el partido hasta la tanda de penaltis en donde el Rojo de la Montaña fue bastante eficaz y se quedó con la llave. Para este encuentro, los dirigidos por Alejandro Restrepo no contarán con Brian León Muñiz, que salió lesionado frente al Boyacá Chicó y se perdió el partido frente al Jaguares por la Liga Colombiana. Y también se perderá este partido ante el Atlético Nacional por Copa. Vale señalar que el último choque entre el Atlético Nacional y el Independiente Medellín fue el 21 de abril de este año por la Liga Colombiana, partido que terminó 2 por 2 con goles de Brian León y Mender García por parte del Medellín, mientras que para el Atlético Nacional anotaron Ediero Campo y Johan Castro. Este partido se disputará el día de hoy a partir de las 8 de la noche en el Atanasio Girardot, donde se espera lleno total, pues en la Copa Colombia el Atlético Nacional no tiene las tribunas sancionadas. Para este partido tan importante, donde el Atlético Nacional tiene que poner toda la carne en el asador, el técnico Juárez saldría con el siguiente once titular. David Ospina en el arco, Felipe Aguirre, William Tecillo, Álvaro Angulo, Andrés Felipe Román, Sebastián Guzmán, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento, Marino Inestrosa, y como delantero goleador, Kevin Viveros. ¿Cómo creen ustedes que le irá al Atlético Nacional el día de hoy en el partido de ida de la Copa Colombia, donde enfrenta a su clásico rival y donde la obligación es más que clara, ganar sí o sí el partido de ida? Dejen su opinión en la caja de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!